Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Motor Viajero. Hoy 17 de junio, todos los motociclistas, incluyendo también los conductores de automóviles, estamos un poco preocupados por un proyecto de ley que mañana, mañana 18 de junio, sería el último día donde se espera sea aprobado ese proyecto. ¿De qué se trata? Pues en redes sociales y en medios de comunicación está quedando bastante preocupante la situación de que las personas que usamos vehículos, bien sea carros o motocicletas, siempre usamos aquí en Colombia el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, el SOAT. Pero hasta la fecha de hoy siempre ha sido normal que si a uno se le vence el SOAT y no tiene el dinero ese día para comprarlo, entonces se espera unos días, por ejemplo a mí me sucedió una vez, yo no tenía el dinero, entonces yo dejé la motocicleta guardada una semana y cuando tuve el dinero, pues compré el seguro obligatorio y sin ningún problema. Pero ahora pretenden que si a usted se le vence el seguro y no lo compra ese día, entonces le vendría una multa, una multa por valor de casi 900 mil pesos, como 890 mil pesos, algo así. El hecho es que es una multa demasiado costosa. Sin embargo, estoy haciendo este video para dejar eso en claro. Esto todavía no está en firme, es decir, no ha sido aprobado tácitamente y vamos a leer la última información que está circulando sobre este tema. Si lo llegan a aprobar eso sería un descalabro total para el bolsillo de todos los colombianos porque lo primero, venimos de una cuarentena, lo segundo, estamos en un problema de orden público en el cual miles y miles de colombianos se han quedado sin empleo y entonces ir a pagar una multa por el hecho de que usted no pudo comprar un seguro obligatorio el día que le van a exigir, eso ya es una cosa de locos. Pero quiero hacer este video porque les reitero, eso todavía no está en firme, todavía no. ¿Qué dice aquí? Una información que nos da una revista de amplia circulación a nivel nacional. Dice aquí que mañana 18 de junio es la fecha final para que se apruebe en el Senado el proyecto de ley que pretende generar, entre comillas, incentivos por el valor del SOA para las personas que hayan dado buen uso de eso. Eso ya lo habíamos hablado, de que incluso habían excluido los motociclistas, pero que a los conductores de vehículos que no hagan uso del SOA le iban a dar unos descuentos. Pero también se generó revuelo por las multas automáticas al vencerse el SOA, que es lo que estamos analizando. Entonces aquí era premiar a los conductores que no hagan uso del SOA con unos descuentos a compras futuros. Sin embargo, noten lo que dice aquí, que habría una imposición de un comparendo automático. Es decir, como todos estamos registrados en una base de datos, entonces tomaría desde el RUM, el Registro Único Nacional de Tránsito, desde allí se sabría qué conductor de motocicleta o de vehículo no ha comprado el SOA, y de manera automática se le generaría una multa, una multa bastante costosa. Pero veamos lo que dice aquí. Dice, en el texto inicial, en el texto original, no estaba contemplado el cobro de esta multa automática. Entonces, la persona que fue ponente de este proyecto dice que se ha eliminado ese artículo para su aprobación en la última sesión. Porque el argumento del ponente de la propuesta es que iría en contra de lo que pretende el proyecto. O sea, el proyecto pretende, y reiteramos entre comillas, beneficiar a quienes no han hecho uso de ese seguro obligatorio, pero que originalmente nunca, nunca se ha dicho que se vaya a poner una multa. Eso fue algo que le metieron a última hora en el Senado. Entonces, lo que sí, aquí ya es una información que ya hemos dicho, dice, si bien... Ah, perdón, dice aquí, queda esperar a la discusión que se llevará a cabo en el Senado de la República mañana, viernes 18 de junio, sobre el futuro de este proyecto. Entonces, no ha sido confirmada la eliminación del artículo. O sea, todavía no se ha confirmado si van o no van a poner esa multa. Pero se espera que esto se modifique y que pase ya a sanción presidencial como fue aprobado primero en la Cámara de Representantes. Entonces, muchachos, quería hacer este video porque lo primero sería muy lamentable, pues, que tenemos que pagar una multa en el momento en que uno no tiene dinero para comprar un seguro obligatorio. Entonces, esperamos y deseamos que el día de mañana se quite ese nico que le van a meter a eso, se quite esa cuña que le han metido de poner una multa a algo que resulta demasiado injusto. Porque si usted tiene su vehículo de pronto en un taller o de pronto usted se fue de viaje y el vehículo está guardado. Y entonces, si usted no compra el seguro obligatorio y le van a poner una multa, eso sería una falla tremendísima. Pero le reitero, según la última información, todavía no está en firme. Más adelante, en un próximo video, muchachos, estaré investigando más del asunto para que confirmemos si realmente eso quedó aprobado o no. Y pues, ahí ya nosotros sumar cartas en el asunto. Entonces, gracias por el apoyo, muchachos. Espero que esta información les sea útil. Dios quiera que no vaya a suceder eso porque sería un golpe durísimo para el bolsillo, no solamente del gremio motero, sino para cualquier conductor de cualquier vehículo. Listo, amigos, gracias por el apoyo. Suscríbanse a su canal Motor Viajero. Y aquí dándoles información de última hora. Saludos, motero, para todos.